Muchas veces de tanto tocar la cuerda queda raspada, esto es totalmente natural y es inevitable a la vez La primera cuerda de tanto tocar ha quedado un poco desgastada por la acción de las uñas Entonces hace un tiempo, hace mucho tiempo, yo vi un consejo en la página web del gran guitarrista David Russell Donde dice cómo voltear las cuerdas, la idea es la parte gastada ponerla arriba donde las uñas no van a tocar Y la parte superior por ejemplo de la primera cuerda que está en este momento acá pues va a ir abajo Lo que muchos imaginan generalmente es cambiar la parte del puente al otro extremo y viceversa Pero esto nada que ver, la parte del puente no se toca Y lo que tenemos que hacer es quitar la cuerda solamente por la parte del clavija Voy a aflojar la cuerda hasta que se salga En este momento ya saqué la cuerda Entonces lo que hay que pensar es a la altura de la clavija tomarla y dar mínimamente dos vueltas Una, dos y quizás un poquito más porque siempre pierde algo de giro En ese mismo momento y sin que pierda el giro Con una mano sostengo para que no lo pierda Y con la otra inserto Poniendo nuevamente la cuerda Repito sin que pierda el giro Ya he colocado la cuerda y ahora nuevamente con la ayuda de la manivela Voy a llegar a la altura tesando la cuerda Ahora ya he afinado Y mi cuerda, si paso la uña Está totalmente lisa Porque la parte gastada ha quedado arriba Esto puede darle vida a una cuerda Sobre todo la primera, la segunda Unos días más Si ya ha llegado a sonar mal por el desgaste Pero muchas veces esto hacemos también porque las cuerdas demoran en acomodarse Yo durante muchos años he tocado con un tipo de cuerda Muy famosa Pero que tardaba tres días o a veces un poco más Se van estirando, se va desafinando, se va desafinando Hasta que recién en tres días quedan quietas Entonces para evitar todo ese proceso muchas veces hacemos este tipo de arreglos Si por ejemplo tienes algo para tocar mañana También tenemos cuerdas más modernas En este caso la Royal Classics Acá tengo una sonata fuerte Y sobre todo este otro modelo que es la Dynamic White Que se acomodan mucho más inmediatamente Honestamente no tarda más de un día Hasta agarrar la afinación Y casi ya no tiene movimiento En mis últimos conciertos por ejemplo Puse esta Le puse las primeras cuerdas día antes 24 horas antes más o menos Y los bajos en la mañana del concierto Toqué la chacona de Bach Que dura 14 minutos Y la afinación me aguantó sin ningún problema Lo cual no pasaba con cuerdas más antiguas Que tardaban mucho Se iban estirando Los invito a suscribirse a mi canal Les cuento que acabo de crear Una nueva lista de cuidado Al tocar la guitarra Ahí van a tener diferentes comentarios Además de las otras listas De ejecuciones Videoclases documentales Y mucho más Un abrazo grande